Chiqui Fernández, invitada de Pasapalabra, lleva más dos décadas dedicándose a la televisión. Chiqui Fernández, Eva Santolaria, Willy Bárcenas y Diego Revuelta han acompañado a Rafa y Orestes durante estos días en Pasapalabra. Los invitados famosos se han despedido del concurso este miércoles. Han participado en un momento donde la expectación sobre si uno de los dos se convertirá en millonario está más candente que nunca. La actriz Chiqui Fernández es una de las más sólidas del mundo audiovisual español. Comenzó su carrera en los años 90, desde muy pequeña tuvo claro que su profesión sería ser actriz. Por eso no dudó en recorrerse cuantos teatros hiciera falta y formarse todo lo que pudiera. Empezó a hacer papeles pequeños en series como El Comisario, hasta que en 2001 saltó a la fama gracias a la serie Periodistas. Un papel que le abrió las puertas a muchas otras series. Siguió haciendo pequeños trabajos en producciones como Hospital Central, hasta que volvió a tener un trabajo largo y estable en un paso adelante. Donde hacía de purí. Chiqui ha tenido una de las carreras más constantes de la industria. Algo bastante fuera de lo común. Ella misma reconocía en alguna entrevista que no le tiene miedo a las crisis porque siempre ha salido adelante. Y así lo ha estado haciendo. Otro gran papel que tuvo fue en la familia Mata. Después estuvo mucho tiempo en Amares para siempre y en la peluquería. Se ha consolidado como un de las actrices de reparto más fiable de la industria y no hay previsión de que deje de serlo.